¿Cuál? Si se puede preguntar. En teoría está aquí. ¡Ah, el ciervo! ¿Con qué armas vas? A lo mejor es cosa de que no vas bien armado o bien protegido. ¿Qué habilidad? ¿Qué habilidad? ¿Qué habilidad? ¡Suscríbete! ¿Has llegado a hacer cosas de hierro? ¿Por ejemplo? ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está el pavo, tío? Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Gracias.